En pleno toque de queda, la noche del viernes 17 de abril, fueron desalojados de sus casas las personas residentes en el sector Los Mina, en San Isidro, Santo Domingo Oeste. Dayacena nos cuenta más. Anoche venían ellos, estaban patrullando según la cuarentena y empezaron a agredir la casa y a darle batazo con la casa. Así narra Estefany Urbáez cómo llegaron los miembros de la Policía Nacional y Militares hasta el sector donde reside la mina en San Isidro de Santo Domingo Oeste, a medianoche y en pleno toque de queda, decretado por el Poder Ejecutivo debido a la pandemia del COVID-19. Estos terrenos pertenecen al Estado Dominicano, nunca pertenecen a la Fuerza Aérea Dominicana. Ahora ellos, cuando el Estado Bisonó hizo los apartamentos allí en la autopista de San Isidro, querían venir a desalojar a todos estos infelices para vendérselos a los Bisonó. Y no se les dio porque nosotros fuimos un despresidente y el presidente tomó cárter en el asunto, Danilo Medina. Después que lo han dejado huerto Loma, huerto un desastre y nosotros nos hemos descondicionado aquí en este terreno ahora. Ellos se quieren hacer dueños de esto otra vez. Aquí nosotros tenemos este terreno, miren este terreno que ustedes ven que está aquí a este alrededor. Es para una escuela. Aseguraron que fueron víctimas de maltratos dentro de sus propias viviendas. Sí, viene siendo parte de un desalojo porque él dice que nosotros hacemos casa de noche y no es así. Porque cuando estamos de día viene él con una matrulla de guardia y el mimito viene y hackea la casa, no aguantamos más. Él se llama Vitorino, el mayor que está haciendo aquí impetoría. Y es que estos ciudadanos denuncian que no es la primera vez que esto sucede. Sin embargo, señalan que no tienen a dónde ir. En algún momento nosotros respetamos las autoridades y las leyes también, pero ellos vinieron de allá directamente y se metieron allá y empezaron a darle el cuerpo al marido mío. Y cuando yo escucho al pipo, digo yo, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo salgo a ver el coronel de familia que lo está agrediendo, lo saca dentro de su casa para afuera. Porque si lo agarra en la calle, con el toque de camino, a nadie le importa. Pero adentro de la casa, agarré y agredí y me entré a mi palo, porque ese fue un palo que él me dio ahí. Y cuando me dio el palo yo caí encima de la cama con el teléfono grabando. Los moradores exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto o de lo contrario ocurrirá una tragedia. Dai a cena, se viene.